si, aqui esta el de los camotes si los dos con leche de donde vienen los camotes? ahi de atlisco desde ya vienes? no, yo vivo aqui en el centro oh, ajá si me dijeron con lechera? si al pura lechera no? si y ahi tambien mi cartela agarra el celular llega graba como te debo? cincuenta pesitas si gracias 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 un camote? un camote y el clotano un camote llévalo para allá llévalo para allá llévalo para allá y y y llévalo para allá y ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí anda el Cano. Cano. Gracias. Échale una pitada, primazo. Aquí está el... Es puro calor, ¿verdad? Sí, puro vapor. Ahí está. Tus camotes y plátanos. ¡Sale, primo! Gracias. Gracias, sí.